Gadi controla, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Gadi controla! Gadi controla mi tiempo Gadi tu tiempo es sagrado Y sin estacionamiento Está tu futuro aparcado Gadi de zonas azules Gadi con tus zonas grises Por las casitas montan más Las ruinas las fallas No fallas que ruina Móvenes sin trabar Ya viene el puente a ganar Bien ganar, bien ganar La viernesita Y casi tiene el color de la guasada De la lucha por el metal El fuego de nuestra bahía Colora café con churro al amanecer Colores de atardecer De incienso por la recorrida Invento que le salpica el campo de sur Que en verano le saca sur Invento cigarras y hormigas Que no mande un turismo a donde quiera marcar Que eres tu quien conduce Que el tiempo acelerar Aunque el freno en tus sueños No hay mundo nuevo Nunca hay nadie en tu sitio Que no haya marcha atrás Que tu bora la marca La bola de la mar Que tu tiempo no hay que controlarlo Si a tu perra se pasa Se pasa volando No hay nadie en tu lugar